Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que en España se hace un empleo abusivo de la temporalidad en las administraciones públicas y que miles de trabajadores interinos deberían convertirse en fijos. Nos hemos preguntado las consecuencias prácticas de este varapalo que afecta a más de 800.000 trabajadores. Los sindicatos piden no echar las campanas al vuelo. Aclaran que no peligra el proceso de estabilización firmado en el año 2021 que afecta a unos 300.000 trabajadores. Estos procesos no se verán afectados por la sentencia y continuarán según está previsto.